Lo que está bueno, ¿sabés qué está bueno? Porque hace algún tiempo, no sé si se hace un año y pico, los ojos de Pedro, esa frase que dijo Pedro, el futuro es más importante que mi familia. Esos ojos reflejan lo contrario. Pero lógicamente... Algunos boludos lo tomaron, y Pedro, mirá los ojos. Y los boludos te condenan. Los boludos te condenan. Están en todos lados, Pedro. Sí, se crían, y sobre todo en Twitter se crían más. Es un criadero de boludos, pero... Yo, lógicamente, que lo que explico siempre es mi familia es todo. Ahora, si yo no tuviera esta profesión, no podría dar de todo lo que les doy. Y mi familia lo entiende antes que yo, porque después cuando nos vamos todos de vacaciones, gracias a Dios, papito, que te dedica a esto. Y es así. El monumento a Pedro, pero si yo te entiendo. Yo aquí siempre le dije, yo me encanta dedicarme a full a lo que hago, porque depende del futuro. Yo tengo seis hijos, no tengo uno o dos. Yo quiero dejar parado a los seis.